Avancemos, avancemos, informativo municipal, el alcalde, a sus mandantes. Vamos Tulcán, avancemos. Obras y proyectos. El pasado jueves veinte de febrero en el parque central de la capital carchense se llevó a cabo la feria de exposición de manualidades del primer módulo de capacitación empresarial dos mil catorce, evento organizado por la alcaldía y el patronato de amparo social de Tulcán. Estos mil setecientos beneficiarios ahora tienen un día como el de hoy en que van a ser partícipe a la ciudadanía de su talento del cual hoy ustedes son testigos y es muy importante dejar que las obras hablen por sí solas. Los Tulcánicos fueron testigos del resultado de un mes de capacitación. El objetivo es que las madres de familia, las mujeres solteras, las mujeres que necesitan un tipo de trabajo, acudan a estos pisos y puedan defenderse de una forma económica para cada uno de sus hogares. Se evidenció la destreza de los participantes en el manejo de la aguja, hilo, lana, fomix y otros materiales usados en los talleres de emprendimiento. En esta exposición propios y extraños apreciaron las diferentes técnicas de manualidades aprendidas por las amas de casa, madres solteras y comerciantes participantes del cantón. Nosotros como alumnas agradecimos esta iniciativa que tuvo el señor alcalde ya que nunca se ha hecho estos cursos por primera vez. Cabe resaltar la colaboración, son veinte instructoras quienes bajo la coordinación de Alba Guerrón capacitan a mil setecientas participantes de diferentes sectores del cantón. La inversión del cabildo tulcaneño para la realización de estos cursos es de veinticuatro mil ciento cuarenta y cinco dólares. Avancemos. Avancemos. Informativo municipal. Vamos Tulcán. Avancemos.